¡Hola pecerito! ¡Feliz Halloween! ¿Quieres ganarte una tarjetita de Google de 5€? Pues vente ahora mismo al directo de Trovo porque si llegamos a 200 peceritos pues voy a hacer doble sorteo dos tarjetas, dos ganadores Tienes el link abajo en la descripción así que yo de ti vendría ya estoy en directo subiendo copas ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? He vuelto a cambiar la webcam, ¿vale? No sé por qué. Bueno, sí que lo sé ¿Sabéis por qué? Porque llevo tanto tiempo con la webcam aquí, ¿vale? Antes me la tenía pues aquí y estaba como muy recto y hay muchísimas veces que miraba aquí cuando la webcam estaba ahí. Tú me entiendes, ¿no? Vamos al canal de Team Brawler Stars y vamos a ver qué pasa cuando tú tienes un brawler que es un poquito más grande de lo normal. Tengo miedo. Ah... Va... vale ¡Vale! Ok Lo... ¡Pero si no cabéis en el mapa! ¡Vámonos! Claro, tú imagínate el primo haciendo la super se pasa todo el mapa ¿Verdad? Se pasaría todo todo el mapa, niño Voy a ponerte un poquito más grande ¿Os parece bien? ¡Oh! ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¡Cuidado! Se viene se viene espadazo triple ¡Espadazo triple! ¡Oh, my God! ¡Oh, oh, oh! Dios ¿Vale? Va Ok, 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 ok Eso pasa, Petritos Esto... Esto pasa Esto pasa, Petritos Esto pasa ¿Qué? Esto ya no pasa Esto es muy difícil Por cierto, Petritos No sé si visteis El sábado que hice directo En YouTube también, obviamente Y me compré las skins de Halloween Pero, claro ¡Oh, baby! ¡Vas a morir! ¡Bum! ¡Bum! Ok Y ayer salió la del conde Péngula la de Mr. P Hola, ¿qué tal? ¿Eh? Pobrecito Pobrecita torrita ¿Qué va a hacer la torrita? No No ¿Qué va a hacer la torrita si Mr. P No hace nada, ¿no? Oye Cuando tú quieras ¿Eh, Piper? Tú ¡Uy! ¡No! Tenías 439 de vida, Anita ¿Eh? Estabas literalmente A ¡Uo! ¡Uo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ok Eh, vale Ha sido posiblemente la mejor jugada con Boo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Uy! Se viene super Oh, baby Vale Tú te mueres Pero Ah, no Ah, no No se muere Pero por Por Porque yo creo que no tenía la de 3800, ¿eh? La que hace Un poquito más daño ¿3800? ¡Oh! ¿Por qué no aparece la vida de Edgar? Hay veces que no aparece la vida Ni el nombre ¿Cómo puede ser eso? Cuidado Cuidado Sí, pero Edgar igualmente Ay, Edgar Eh, Squeak ha muerto antes un poquito Gracias, primo Te llevo aquí En el corazón ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡It's me! ¡No! ¡Oh! Esta es Vivi Sos Escribidlo En la cajita de comentarios Como sigue el comentario ¡Dios! Madre mía Vivi Ah Eh, primo Sos Ya te lo digo yo ¡Un asqueroso! Eh, no Yo haría lo mismo Pero claro Con el móvil Lo haría, eh Lo haría ¡Ay! Oh no Oh no Oh no No, 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 no ¿Pero qué pensabas? Que, que Boom, boom Venga, pa' tu casa ¿Pero qué haces? ¿Pensabas que me ibas a ganar? Si estaba clarísimo Que ibas a hacer eso, hombre ¡Salta! ¡Pum! Ah ¿Qué ha pasado? ¡Ojo! ¡Wow! ¡Idi! Eso yo también lo hago Hola No te esperabas esto, eh Tic No te esperabas esto, Tic Pues te muri- Oh O-li-m-pong Tic Estaba clarísimo Peceros Estaba claris- Eh, qué tipo de Brawlistar es este Este yo creo que ya sé cuál es Es un servidor Obviamente, ¿no? ¿Qué te mata? ¡Ojo! ¡Qué te mata, por favor! Eh, espectacular 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 Oh, shit Hostia, es que es muy buena, eh Me gusta Podría estar así Eh, todo lo que dura El vídeo El vídeo Eh, Sprout Chico Eh, Dynamike Por favor Primero ¡Tara, qué haces ahí! ¡Uy, qué troll! No, pero troll en plan asquerosa, ¿no? ¡Qué asco, Tara! De verdad Ojalá te quiten la cuenta ¡Qué asco de gente! La gente que hace ¡Uh! La gente que hace eso Que ya se deja ganar ¡Qué asco! ¡Qué asco! Yo nunca me he dejado ganar ¡Nunca! Sí que es verdad que hay veces que dices Mira, no voy a ganar Pero no es que me deje ganar Simplemente que es en plan Mira De dejarme en paz ¿Sabes? De dejarme en paz ¡Se viene! What the fuck? Vale, con cuidado No ¿Por qué vas con Dynamike? ¿Por qué vas con Dynamike? Eh ¿Me puedes decir, por favor ¿Por qué vas con Dynamike? ¿Y por qué, obviamente No le das a nadie? ¡Uh! Hostia, la vacilada ¡Oh! Ok Oye, vaya Vaya vacilada, ¿no? Oye, está pasando cosas raras aquí, ¿eh? Vale, no Es que la veo como muy a la derecha Piper, ¿no? ¡Bom! ¡Oh, baby Gadgete ¡Oh! ¡Bom! ¡Madre mía, tú! Vale, ¿cómo se marca aquí? Pues muy fácil Eh... Dynamike Haz lo tuyo Bien 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 Ah, bueno, no, no, no hacía falta, ¿no? ¡Ojo! ¡Ostras! Hay mucho chino ahí Hay, 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 hay mucho ¡No! No Eh... ¿Poco? Vale, poco ha muerto Y no sé quién va a ganar ¿Y? ¿Va a ganar Tic? Ah, vale, eras búhos Ok Pasan cosas muy raras, Piper ¡Oh! ¡Para tu casa! Y ¡Bom! Venga, para tu casa ¡Perfecto! ¡Venid! ¡Venid, venid! ¡Venid! ¡Sí, os estoy esperando! ¡Ven! ¡Sí, te estoy esperando, papu! ¿Qué viene, Trixot? Vale, pero este era muy fácil, hombre Fácil y sencillo ¿Y este, papá? ¡Qué viene! Vale Pues muy bien Cuidado Vale, eh... Jessy Haz lo tuyo ¡Haz lo tuyo! Hazlo ¡Yu! ¡Bum! 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 Venga, todos juntos ¡Venga, venga! Vale, ¡Bum! ¡Bum! ¡Dale, dale! ¡Es! ¡Ya está! ¡Madre mía, Jessy! ¡Madre mía, Jessy! ¡Efectacular! ¡Eh, eh, espectacular! Vale, dale ¡Dale! ¡Uy! Vale, primo ¡Cárgate! ¡Esa es! ¡Bien! ¡Eh, primo! Un poquito asqueroso Sí que eres, eh Un poco Un poco Tirando a muchísimo ¿Qué está pasando? ¡Eh, eh! Darryl ¿Estás bien, chico? El juego este Tiene cosas raras, eh ¡Oh! Tenía cosas raras Venga, ¡Bum! ¡Bum! Vale, Baby se muere Baby se... ¡Oley! 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 ¡Toma! Gale Cuando entiendas Que tú atacas A distancia Lo vas a ganar Absolutamente todo No hacía falta Acercarte ¡Oh! ¡Bum! Vale, con cuidado ¡Eh, eh, yey, yey, yey! Vale, ¡Bum! ¡Va! ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía, Surge! ¡Cargadalo! Madre mía, vaya jugaditas Vaya jugaditas Esta última de Surge Ha sido... Ha sido espectacular O sea La ha empujado Y justo ha metido El gadget Para volver Del veneno ¡Épico! Pero bueno, peceritos Yo dejo el vídeo por aquí Recuerda, si quieres una tarjetita Incluso dos tarjetitas De Google De 5 euros 5 euros Son 80 gemas En Brawl Stars Vende ahora mismo El directo de Trovo Como cada día Que estoy, pues, en directo Tienes el link Abajo en la descripción Igual que mis redes sociales Igual que el grupo de Telegram Y... Discord Y... Un besito Lo más importante Deja ahora mismo Un pedazo de me gusta Suscríbete Activa la campanita Y nos vamos viendo Nos vamos cuidando Y... ¡Que vaya bien! ¡Chao! ¡Jiji! ¡Bruh! 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 S